Muy buenos días hermanos, que Dios les bendiga, rica y abundantemente, damos gracias a Dios por que podamos meditar una vez más con libertad en esta parte del mundo y tener en nuestras manos la palabra de Dios, nunca menosprecie eso porque lamentablemente el ser humano sigue siempre diciendo ah, por qué no lo dice, por qué no lo dice, bueno, ahorita que tiene la oportunidad valórenlo, valórenlo mucho lamentablemente hermanos, el día, lamentablemente como seres humanos tendemos a desconfiar de todos y de todo y creo hermanos que es básicamente un escudo que Dios ha puesto en nosotros pero que lamentablemente hermanos, lo hemos utilizado mal ¿por qué? porque aún esta desconfianza está hacia Dios mismo o sea, Dios lo puso en nosotros para decir no, eso me puede hacer daño, eso no está bien, eso me puede lastimar y lamentablemente ahorita la gente ya es temeraria y dice, eh, no importa un cacahuate que haga esto, aquel no le voy a hacer caso no importa que sea un borracho, no importa que sea un dogadicto, no importa que sea un fiel a mi esposa o a mi esposo no me va a pasar nada y ha utilizado mal lo que Dios quiere que nosotros seamos sabios y prudentes en que si debemos de detenernos ¿me van siguiendo? el día de hoy hermanos quiero traer un sermón titulado servir y sirviendo a Dios y lamentablemente hermanos, la gente es tan desconfiada en este tiempo que dice, ¿para qué sirvo a Dios? ¿para qué oro? ¿para qué le dedico tiempo a Dios en mi vida diaria? si ven como me está yendo mira esto, mira aquello y no estamos hermanos convencidos de aceptar que vale la pena dedicarle tiempo a Dios este escudo hermanos nos protege de daño físico, moral, espiritual el saber qué cosas debo de hacer y qué no pero el problema es que hoy en día la misma gente no está segura de servir a Dios ni a unos cristianos no tiene que levantar la mano ni tampoco decir bueno creo que yo estoy ahí pero analícese analice cuánto tiempo habla con Dios cuánto tiempo sirve a Dios y viene a un lugar y dice oiga hermano, pastor o hermano ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo puedo servir? ¿a quién le puedo hablar? ¿a quién puedo visitar? todo eso Dios lo valora pero ahora estamos tan ajetreados y ocupados hermanos que lamentablemente es una de las últimas cosas que pensamos y no debería ser así hermanos no debería de ser así esa actitud hermanos muchas veces nos lleva a tener a tener perdón una relación errada con Dios porque tendemos a cuestionar a Dios a su palabra queriéndola adaptar a nuestras experiencias de vida no creemos o no aceptamos lo que encontramos en la Biblia Dios nos pide buscar primeramente el reino de Dios y su justicia pero ¿qué hace el mundo? ya unos cristianos buscan primero su reino y su justicia ¿verdad? y después a Dios pero Dios dice si tú me buscas a mí primero yo me encargo de lo demás ¿o me equivoco hermanos? no, lamentablemente así somos así somos a veces y Dios no tiene problemas en que tengas tu trabajo tu negocio que busques que prospere tu familia eso es lo que Dios quiere Él lo prometió pero dijo necesito que establezcas tus prioridades en tu vida correctamente ¿y sabes cuál es una de ellas? sírveme sírveme quiero leer hermanos por favor en 1 Corintios 3 los versículos de 10 al 15 Dios quiere hermanos que nos preparemos que nos capacitemos quizás no ir a un seminario o quizás meterme en línea estudiar bueno si Dios no llama a hacer eso que bueno háganlo pero si Dios nos llama a preparar nuestra vida espiritual física y moral para el servicio de Dios dice 1 Corintios 10 versículos del 3 perdón 3 1 Corintios 3 de 10 al 15 dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada decía Pablo yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica Pablo está diciendo el fundamento que yo les enseñe es todos somos pecadores merecemos la muerte pero Dios nos ama y envió a Cristo Jesús y todo aquel que se arrepienta de sus pecados y le cree será salvo ese es el fundamento eso me da vida eterna viene otro y me sigue enseñando sabes que si Jesús ya te salvó y ahora quiere que lo conozcas más quiere que seas un fiel servidor y seguidor de él y que le hables a otros muy bien eso ya lo sabemos pero viene ahora la vida diaria la vida cotidiana mi relación con mi cónyuge con mis hijos en el trabajo en el negocio en mis finanzas en mi vida moral física sexual como la aplico como Dios quiere que lo viva me van siguiendo hermanos o sea todos aquí sabemos que Dios nos ama y que envió a Cristo Jesús a morir por nosotros ese es el fundamento que somos pecadores y necesitamos un salvador y luego el Señor Jesucristo dijo enseñales todas las cosas que yo os he mandado y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo muy bien estamos aprendiendo pero mi vida diaria como la aplico hermanos como sirvo a Dios en mi vida diaria en el trabajo en el negocio la manera de vivir de actuar eso es lo que yo comienzo a sobre edificar hermanos por favor no levante la mano pero creo que todos aquí en algún momento nos hemos enojado hemos cometido errores o dicho palabras a un ser amado a un ser querido que hemos lastimado es que así me enseñaron es que así me criaron y la pregunta es ¿estamos edificando nuestros niños nuestros matrimonios nuestros hijos nuestros nietos no dice eso en la Biblia sobre edificar mi vida y a los que me rodean y luego agregar porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo ya lo sabemos y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madero eno hojarasca la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego ¿sabe una cosa hermanos? todo lo que usted y yo hacemos en la vida diaria será recompensado eso acaba de decir Dios y algunas caen en las categorías de oro piedras preciosas y otro no otro cae en eno en hojarasca es decir cosas que rápidamente se encienden y se consumen y Dios va a recompensar lo que usted y yo sobre edificamos todos los días hermanos el servicio a Dios es algo que a él le agrada pero antes de que yo comience a servir en primer lugar necesito edificarme ¿qué significa edificar hermanos? significa construir eso es lo que es que comience a construir buenas relaciones una buena relación entre yo y Dios y Dios y yo y los que me rodean uno de los más graves errores que podemos cometer es dejar de estudiar acerca de Dios aunque es verdad hermanos que hay personas que son maestros que son pastores líderes no por eso debo de ser yo irresponsable y dejar de estudiar acompáñenme por favor a leer Hebreos capítulo 6 es el pasaje que ahorita acabamos de leer leímos ahorita del 9 al 12 pero quiero leer del 1 al 3 dice por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo Cristo es el Señor Cristo es el Salvador Él murió por mí si tú no lo crees bueno es lo primero que hay que hacer vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de horas muertas de la fe en Dios muy bien eso queda claro verdad ya somos arrepentidos ya nos arrepentimos si tú no te has arrepentido lo primero que tienes que hacer y creer que Cristo es el que te salvó dice ya creiste eso ya tienes fe en Dios ya te bautizaste ya se te impusieron las manos para que tuvieras una vida nueva en Cristo de la resurrección de los muertos y del juicio eterno eso ya lo sabemos y esto haremos si Dios en verdad lo permite ¿qué quiere que hagamos hermanos? edificarnos vamos ahora a la perfección no se estanque no nos estanquemos hermanos esto es lo que voy a decir ¿qué pasa con las aguas estancadas? así a veces somos nosotros hermanos apestamos no lo malinterprete hermanos pero no se puede trabajar o seguir adelante cuando estamos estancados Dios quiere que continuemos creciendo que vayamos adelante si los demás no quieren bueno es su problema Hebreos 6.12 hermanos le llama a estas personas perezosos dice a fin de que no os hagáis perezosos ¿qué hace un perezosos hermanos? nada más duerme no quiere trabajar y disculpe es lento y no se puede confiar en nada de eso hermanos no estoy hablando hermanos por favor yo entiendo hay gente que no tiene esta capacidad quizás por alguna condición especial alguna enfermedad aquí está hablando Dios de personas que han decidido no seguir creciendo en Dios ¿si? me van siguiendo entonces usted y yo necesitamos continuar y si hay alguien que tiene quizás un impedimento físico o algo no importa continúe edificándose espiritualmente no lo sabemos todos los hermanos no tenemos la capacidad de almacenar todo yo entiendo eso hermanos a todos nos pasa pero Dios nos pide continúa creciendo en mí conóceme conoce mi persona mis promesas ¿por qué te pido lo que te pido? quiero leer algunos pasajes hermanos rápidamente el primero de ellos está en 2 Timoteo 2.19 dice 2 Timoteo 2.19 dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos y apartese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo ¿quiere saber que nos estamos edificando? apartémonos de iniquidad primera a los Corintios capítulo 3.10 muy bien ya lo leímos ahorita conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno debe de sobre edificar pero fíjense hermanos hace como una manera de estar alerta dice mire como sobre edificar es decir hey atentos hay que edificar sobre edificar perdón correctamente Efesios 4.15 y 16 dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor que es lo que quiere Dios de la iglesia hermanos que crezca que se ayude que se ame para así llegar a la estatura del varón perfecto como declara Efesios 4 inspirado por el Espíritu y escrito por el Apóstol Padre edifiquémonos hermanos como te estás edificando esta semana o las semanas pasadas que ves que estudias que almacenas en tu mente en tu corazón en segundo lugar hermanos viene el esfuerzo muchos estudiantes quizás usted lo ha vivido lo vivió lo está viviendo los que están estudiando hermanos hay veces que necesitan esforzarse un poquito más estamos de acuerdo no todos aprenden de la misma manera al mismo ritmo o les cae el 20 como se dice ¿verdad? según el tópico las fórmulas que se les presenta hay gente que necesita más y muchos de ellos pueden caer en el desánimo o si sacan una mala calificación muchos de ellos dicen tengo un cabezón para esto esto no es para mí esto no me va a funcionar y eso también lamentablemente pasa mucho en el cristianismo ya he orado llevo dos meses tres meses un año y Dios no me responde voy y sigo y la gente no me felicita o no me dan esto o aquello etcétera etcétera y es muy natural porque ese es el engaño de Satanás Satanás quería ser reconocido quería ser el número uno era en serio hermanos disculpe que lo voy a decir ¿verdad? Satanás se creía mucho era soberbio altivo narcisista se amaba ¿y qué? y yo soy el romero y eso lo llevó a un juicio de Dios y su odio hacia la humanidad hermanos hace lo mismo nos engaña creyendo que no necesitamos de Dios o que somos mejor que Dios y el esfuerzo hermanos es muy importante fíjense lo que dice Hebreos 6 del 4 al 9 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a Vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin el ser quemada pero en cuanto a vosotros o amados estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación aunque hablamos así que está diciendo el autor a los hebreos todos sabemos hermanos que la lluvia cae sobre todos y es bendición de Dios pero que la tierra no sólo produce buen fruto a veces hay mal fruto hay hierba y al que la está labrando no le gusta pero la tiene que quitar para disfrutar de que del buen fruto eso está diciendo si tú y yo ya no podemos volver a crucificar a Cristo Cristo ya murió una sola vez y fue suficiente ahora vamos a cosas mejores dice Dios ya te salvé y por mi salvación te voy a dar mucho mejores cosas pero esfuérzate por alcanzarlas el mismo apóstol Pablo no lo traigo verdad con mucho detalle dice que compara al cristiano con un soldado que es disciplinado con un también lo compara con un atleta que es disciplinado y que se esfuerza por obedecer a sus superiores y se limita a muchos placeres para ganar una medalla ya lo dice un laurel hermanos Dios quiere que nos esforcemos es muy fácil decir que lo haga otro o no estímeme la mía es muy fácil pero Dios dice si tú no lo haces la bendición va a ser para él tú hiciste heno y hojarasca y porque tú no lo hiciste aquel logró obtener oro piedras preciosas que se ha recompensado ¿saben de quién es la decisión? ¿qué material va a construir? soy yo y mío Dios solamente dice yo te ayudo tú decides con qué material vas a construir hermanos esfuércese por hacerlo de la mejor manera fíjense lo que dicen estos dos pasajes que tengo aquí Galatas 6 del 7 al 9 no os engañéis pues Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se dará es natural es obvio pero el que siembra para su carne de la carne se dará corrupción eso es el fruto de la carne corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu se dará vida eterna no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo se daremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe ¿cuál es el consejo hermanos? esfuérzate no te desalientes si tú hoy siembras para el espíritu vas a cosechar vida pero si siembras para la carne se verá la corrupción establezcamos las prioridades correctas hermanos Dios no tiene problemas que digas quiero un buen estudio para mis hijos para mis nietos que les vaya bien Dios dice yo te lo doy pero establece tus prioridades porque sabes una cosa será el mejor abogado será el mejor doctor será lo mejor que tú quieras pero de qué le va a servir eso en la vida eterna a ver a ver explíqueme van a necesitar ya doctores cirujanos en el cielo abogados no entonces Dios dice yo no tengo problemas que estudies eso y que se haces mejor esfuérzate pero establece tus prioridades correctas porque al final del tiempo tu vida tu trabajo por mí es lo que tendrá recompensa entonces tú puedes ser el mejor doctor y servir a Dios ¿cómo? ayudando a los demás dando de tu tiempo señor este es mi conocimiento soy abogado ah voy a ayudar en las computadoras en esto en aquello ay yo sé señor yo voy a dedicar mi tiempo a enseñar a la gente y hablarle de Cristo dice Dios Dios mira ya vivo Dios he encontrado un hombre o una mujer que es de bendición que utiliza su conocimiento que yo le permití tener y me sirve que tremendo hermanos que hace esto Dios en tercer y último lugar Dios dice edificas te mantienes haciendo el bien yo te prometo da lo que yo te te aseguro que te voy a dar lo que he prometido fíjense lo que dice hermanos versículo 10 hebreo 6 por cuestión del tiempo voy a hacer voy a tratar de hacerlo rápido dice porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de y subrayo eso amor que habéis mostrado hacia su nombre sabiendo servido a los santos y sirviéndoles a los santos fíjense que tremendo Dios dice si tú sirves a los santos me estás sirviendo a mí o no no dice eso si y si lo haces con amor todavía lo voy a tener en mente pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud el mismo deseo hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino invitadores de aquellos que por la fe y la paciencia que hacen heredan las promesas ¿cómo voy a edificar yo mi vida hermanos teniendo fe en Dios? ¿cómo me voy a esforzar siendo paciente a que Dios me va a ayudar? y finalmente Dios dice te voy a dar lo que he prometido necesitas ver mi presencia aquí estoy necesitas ver mi poder aquí estoy necesitas de comer aquí está necesitas vestir aquí está necesitas calzado aquí está ¿cómo lo voy a hacer? no lo sé pero él prometió hacerlo hermanos ¿quieres para tu trabajo? ¿para tu negocio? ¿quieres para que tus hijos tengan estudios tengan escuela? aquí está Dios lo va a proveer pero él dice establece tu prioridad de servirme búscate si estudiamos hermanos la vida de Abraham aquí por cuestión de la vida hermanos ¿verdad? no voy a terminar con estos Abraham no pudiese en el versículo 13 por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham y no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo o sea ¿por quién jura Dios que va a cumplir sus promesas? si tenemos fe y paciencia por él mismo por él mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia ¿qué dice ahí? alcanzó la promesa hermanos ¿se las vio sencillas Abraham? no no le dijo a los 75 años salte de tu tierra Génesis 12 deja todo lo que conoces tus comodidades vente porque te tengo una promesa te voy a dar una tierra mejor para ti tu descendencia señor pero no tengo familia no importa te la voy a dar y te la voy a dar de Sara pero señor que ella es estéril y además o siempre fue estéril cesó ya la ovulación eso es lo que le dijo y Dios le dijo ¿me crees? y Abraham le dijo ¿me creo? ustedes conocen la historia y si no le invito a que la lea de Génesis 12 hasta el 23 que ocurre la muerte de Sara Dios le dijo a Abraham te daré un hijo y se lo dio a hermanos le dio a Isaac antes estudiaron Ismael esa no fue la voluntad de Dios pero lo bendijo escúchame bien hermanos a veces nuestros errores Dios tiene misericordia y los bendice le dice Abraham yo sé que te puede tu hijo cuando lo tengas que dejar ir pero yo también estaré con él y le haré gran nación y lo hizo y Dios le dijo a Isaac y Dios bendijo a Abraham y en el momento que Dios le dijo entregan a tu hijo ¿sabe qué pensó Abraham? Abraham dijo bueno señor tú eres todo poderoso aún para levantar a los muertos así que si le pides algo que es fuera de lo normal y yo te obedezco tú vas a hacer algo sobrenatural y Dios le dijo por cuanto me creíste en gran manera te bendeciré ¿qué hizo Abraham hermanos? él le creyó tuvo fe y fue paciente ¿qué hacía él? se identificaba y Dios lo bendijo dice por cuestión de tiempo hermanos aquí los tengo cuando tengo oportunidad lealos se nos va el tiempo muy rápido pero dice Isaías 41 10 dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Hebreos 10 23 dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y 2 Corintios 7 1 dice así que amados puestos que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu fíjense hermanos de lo físico y de lo emocional porque aquí habla de espíritu en minúscula ¿sí lo ven? y cuando habla del espíritu habla de lo emocional el espíritu el alma son el vehículo donde se encuentra aquí lo que nadie ve pero los demás sí perdón pero Dios sí lo que nadie ve pero Dios sí límpiate perfeccionando la santidad en el temor de Dios así que Dios te pide y me pide a mí edifícate si quieres servirme edifícate conóceme ¿por qué te pido las cosas? ¿y por qué soy como soy? 1 o 2 esfuérzate no te desanimes y a su tiempo verás cumplidas mis promesas pero ¿sabe qué quiere hacer el hombre? ah no tú lo dijiste ya hazlo o no tú dijiste ya dámelo ya pero no conocen a Dios y menos se esfuerzan por servirle ¿usted cree que Dios va a cambiar las cosas? nada más porque el hombre se amacha disculpe es verdad la expresión pero es absurdo así que hermanos quiere ver la mano de Dios en su vida quiere ver a Dios transformando su matrimonio su hogar sus hijos esfuercese conozca a Dios y entonces veremos las promesas de Dios que así sea en el nombre de Jesús voy a orar y quiero orar por ti si tú no has entregado tu vida a Cristo ese es el primer paso esa es la base el fundamento tú y yo somos pecadores por muy bueno que tú te creas o que te compares a quien tú quieras Dios te va a comparar a su hijo Cristo y Cristo nunca cometió pecado y si tú ya cometiste un solo pecado eres incomparable y somos incomparables a Cristo y necesitas su perdón su muerte paga por tu pecado su resurrección su sangre te limpia de todo el pecado de su resurrección te da vida eterna pero tienes que arrepentirte creer que eres pecador que necesitas a Cristo Jesús y entonces podrás sobre edificar tu vida sobre esta verdad te vas a esforzar porque va a venir el enemigo y te va a querer quitar todo y luego verás las promesas de Dios Señor en esta hora te ruego que hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo que no ha reconocido su pecado o su maldad que lo haga y dile tu perdóname Señor entiendo que necesito poner un fundamento en mi vida y construir sobre él ahí construir mi matrimonio mi relación con mis hijos mi negocio mi dinero mi vida emocional física sexual todo Señor perdóname enségueme a vivir como tú quieres porque mi carne es débil y me atrae te pido perdón y ahora me comprometo a ser mi en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.